¡Soy a todos los que quieran! ¡Soy a todos los que quieran! ¡Soy a todos los que quieran! ¡Agradecidas por interrisa! ¡Gracias a salida! ¡Soy a todos los poderosos! ¡Ya que somos muy buenos amigos! ¡Es esa unión de la pobreza de esta malista y deuda! ¡Soy a todos los que quieran! ¡Eda maldita pobreza! ¡El otro hace una línea para acabar de esas tristezas! ¡Si lo suyo no se conm Winter hay que luchar! ¡No puedo por el sol! ¡Soy a todos los que quieran! Y también puedo decir que viene el momento Si me toca morir mañana, me toca morir mañana No hay que ser tan prepotente, nunca me lo he presumido Porque no son bellas y las mejores que se han salido Hay ganas que no tienes, no es justo, no te digo No hay que ser tan prepotente, nunca me lo he presumido Con ella arriba, con el todopoderoso de un sol y un buen amigo Me sacó de la pobreza y la maldita No hay que ser tan prepotente, nunca me lo he presumido Y también puedo decir que viene el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Que no hay que ser tan prepotente, nunca me lo he presumido Y también puedo decir que viene el momento Que no hay que ser tan prepotente, nunca me lo he presumido Y también puedo decir que viene el momento Para así decirte todo lo que siento y el puñal me caeré Y así mi vida va Música ¡Aplausos!